Gracias. 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 Y para trabajar las habilidades cognitivas nos planteamos un objetivo en la clase. Y el objetivo en la clase era que las niñas participen en la clase activamente y jugando a un deporte colectivo que en este caso pusimos que era el fango. De ahí nos dimos cuenta de las habilidades cognitivas de la generación de opciones. ¿Por qué pusimos esa? Porque, claro, hay muchas niñas que no les gusta jugar con balón o les da miedo. Entonces, una profesora le da opciones a trabajar. Por ejemplo, una niña puede ir al arco, otra se pone de defensa. Entonces, ella tiene distintas opciones. ¿Ya? Y al generar esas opciones trabaja la metacognición y el pensamiento crítico. O sea, ella es capaz de tomar esa propia decisión que quiere pactar, que quiere jugar. Y ahí nos dimos a la parte de las emociones. ¿Ya? Cómo trabaja el lograr interactuar y cómo ella se va relacionando y mostrando sus distintas emociones. A jugar. ¿Ya? Y aquí nos hicimos articular con la parte de... De... De la tucla psicosocial. De la tucla psicosocial. Así que ella lleva a explicar un poquito más lo que trabaja. Bueno, en la reflexión de paz surgieron bastantes ideas. Y entre ellas, claro, nos enfocamos, como dice la profesora, en su... De la tucla psicosocial y su experticia. Y viendo que es factible, en un ramo, en una asignatura, abordar todas estas... Estas habilidades. Las cognitivas, las emocionales y las comunicativas. Nos enfocamos principalmente en las cognitivas y eso nos dirigió a las emocionales. Por ejemplo, como decía la profesora, por ejemplo, la generación de opciones permite que el estudiante tenga el pensamiento crítico de saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, en qué soy bueno, en qué no soy bueno y cómo yo me siento con eso. Si me frustro, me enojo, me da rabia, me da pena. Entonces, la profesora o el profesor vea otras opciones, le da por la oportunidad al niño y al niño o al joven de poder trabajar en las áreas que le acomodan y también de reconocer su propia emoción y gestionar su propia emoción. Ahora, ¿qué tiene que tener esto con la tucla psicosocial? Antes de llegar a eso, también vimos la importancia de trabajar más comunadamente todos los profesores, es decir, cada profesor de cada asignatura, trabajar encima de las habilidades, pero no de forma conjunta. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la profesora de Educación Física o el profesor de Lenguaje, el profesor de Matemáticas, se reúna y digan, ya, nosotros somos los profesores que estamos haciendo clases a primero básico, un ejemplo. Y, bueno, en mi asignatura estamos trabajando estas habilidades, pero ¿en virtud de qué? De lo que hemos observado durante un periodo de tiempo, por ejemplo, marzo, que sea como el tiempo del diagnóstico del curso, de acuerdo a cuáles son las fortalezas, las habilidades, las oportunidades y amenazas que tiene ese curso. Haciendo como un pequeño análisis boda. Y a partir de eso, bueno, entonces las habilidades que tenemos que trabajar fuertemente son estas. Entonces, en Educación Física, trabajamos en esta. En Lenguaje, vamos a trabajar en esta. Y que vayan todas ligadas en una red que van a potenciar al curso. Y a cada niño, de forma individual. Ahora la pregunta psicosocial, ¿cómo puede apostar a esto y ayudar? ¿Por qué? Se van a focalizar mejor los niños. Por ejemplo, casos particulares, lo que me ha tocado ver ahora en la escuela. Que a veces llegan niños que nadie sabe lo que les sucede. Entonces, la psicóloga o yo hablamos con el niño. Y se le pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y él puso un trabajo de empatía y el niño dice, es que no me gusta la danza. No me gusta la danza. Ese era el problema que estaba generando que el niño se quisiera ir del colegio ese día. Entonces, se abordó, se habló con la profesora y le dio otra tarea. Entonces, por ejemplo, acá. Si los profesores te explican, está niño, tienes estas habilidades descendidas, pero tiene esta potencialidad, la educación psicosocial puede trabajar en apoyo a eso. Y al mismo tiempo ofrecer talleres a ese curso para potenciar lo mejor de si le estaba acá estudiante. Por ejemplo, los talleres de mediación son fantásticos. Los talleres que tengan que ver con el respeto al medio ambiente, con la tierra, con el deporte. A los chiquillos les encanta. De ahí, eso es solamente un medio para llegar al fin, que es el autoconocimiento. Con estas habilidades. ¿Cómo lo haríamos cuando no pudiéramos tocar ni una letra? Ni una letra. No lo podemos hacer. Ahora sí podemos trabajar con todas en todo. Todo depende de cómo se haga el trabajo. Lo que estés haciendo en la sala de clase tiene que todo es intencional. Bueno, ahora tú verás y veremos cuál de ellas le hacemos más hincapié. Pero cada alumno va a ver de qué manera esta le afloran. Y nosotros tenemos que estar atentos en ese proceso y hacer lo verdad que esas que le afloraron, fortalecerlas y las que no, hacerlas aparecer. Si estamos haciendo un trabajo en grupo, está todo esto presente. Todo. Si ahí estaba lo difícil, cuando él nos planteó, al principio nosotros estábamos en blanco, después empezamos a hablar, a hablar y vimos que todo eso está ahí. ¿Cómo vamos a trabajar el pensamiento crítico si no tenemos una escucha activa? ¿Cómo vamos a trabajar, cierto, el pensamiento crítico si no tenemos empatía y si no tenemos un manejo de las emociones? Yo creo que ahí está, nos podemos complementar mejor. Por eso es que ahora va a hablar caldo. En realidad yo soy profesor de ciencia natural, pero partimos conversando justamente del tema particular donde realmente se ocupa todo y es por ejemplo el desarrollo de guía de trabajo en laboratorio. Y yo me remito a una guía de trabajo en laboratorio en la cual los niños tienen que trabajar con instrumentalización y un montón de cosas más que hay dentro de un laboratorio. Uno se va dando cuenta de que uno utiliza todo esto prácticamente en eso. Estoy utilizando la toma de perspectiva, la interpretación, las intenciones, la generación de opciones. Porque la guía tiene que estar tan bien desarrollada que ya incluido el objetivo específico, tiene que llevar, ¿no cierto?, cuáles son los procesos que yo voy a trabajar dentro de un laboratorio. Y en base a eso se van dando las otras perspectivas que son las emocionales y también las comunicativas. Porque un trabajo en grupo que supone, ¿no cierto?, una intencionalidad para que cada uno de los integrantes del grupo cumpla con una función específica. Además, el trabajo en laboratorio también tiene relación con la metabolición. Porque empiezo a relacionar con otras cosas, con el bagaje que uno trae, con el alumno, lo que trae el alumno. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, que muchas veces es bueno trabajar en grupo. Y uno trabaja en grupo, ya sea en lenguaje, en matemática, se trabaja prácticamente todo eso. Se trabaja también la asertividad, porque los alumnos están relacionándose unos con otros. Se tienen que soportar, muchas veces van a haber discusiones, pero se van a aumentar. Cuando el profesor está guiando un trabajo en laboratorio, tiene que ser capaz de evitar, ¿no cierto?, que haya conflicto entre los alumnos trabajando justamente y estableciéndoles que tiene que fundamentar por qué el trabajo es así o no es así, ¿ya? Eso es en relación con lo que es la ciencia natural. Pero en lenguaje también se puede trabajar, en matemática también es exactamente lo mismo. Así que yo creo que una clase bien planificada, una clase bien realizada, tiene que incluir prácticamente todos los aspectos cognitivos, emocionales y las comunicativas, porque se dan. Y sobre todo trabajando en base a los procesos. Eso era lo que habíamos intencionado nosotros cuando conversamos. Granate, ¿qué quiere decir algo más? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo no soy profesora, soy psicóloga y ¿qué me pasa a mí con esto? Como bien decía mi grupo, esto se puede realizar. Pero también yo creo que nosotros como profesionales también tenemos que hacer una mirada interna. Y si nosotros realmente queremos enseñarle y traspasar esta habilidad y potenciarle a los alumnos, por ejemplo como la escucha activa, nosotros también tenemos que ser capaces de escuchar a nuestros alumnos, cuando ellos tengan una opinión. También tenemos que ser capaces de ser empáticos, como por ejemplo cuando un alumno no quiere realizar una prueba, que está taimado, tentarnos, tomarnos el tiempo de decir ¿qué pasa? Porque muchas veces detrás de ese ojuzcamiento, o mucha gente lo llama como fundimiento o maña, hay alumnos que sufren, que son maltratados y que, por ejemplo, me pasa porque hay una realidad que ocurre, que hay alumnos que lamentablemente en sus casas no tienen un buen ambiente y los papás hacen fiesta, no sé, el día de semana. Los invitados se hacen a las 6 de la mañana, por ende ellos no vuelven toda la noche. Entonces nosotros también tenemos que ser capaces de mirar cómo están estas habilidades de nosotros para poder realmente, poder traspasarlas y poder realmente planificarlas. Sí, eso, gracias. Un poquito más respecto a algunos aspectos de situaciones que ocurren con los alumnos. Establece el doctor Figueredo, que es un doctor cubano, especialista máster en educación. El doctor Figueredo decía que primero hay que buscar las razones por las cuales no se da, ¿ya? Y él, nosotros conversamos con él porque planteó una situación de 2 elevado a 3, una potencia de 2 elevado a 3. Y él dio las razones, yo le decía, ¿sabes qué? Un trabajo muy bueno es cuando uno, por ejemplo, coloca la pizarra, yo lo hice en la escuela con los profesores, yo colocaba 2 más 2 igual a 5. Entonces la tarea era, ¿cuál era? Que a cada uno se le pasaba un papel, se le decía, colega, en un papel le escribía tres razones por las cuales esto es verdad. ¿A qué lleva esto? A que nosotros nunca buscamos la perspectiva de por qué el alumno dijo que 2 más 2 era 5, sino que colocamos malo. Sí, tiene razón. En relación con la multiplicación, por ejemplo, antes, ¿no es cierto?, la multiplicación, el alumno hacía una multiplicación por dos números y el resultado, revisábamos el resultado y colocábamos malo. Sin embargo, nos buscábamos nosotros procesos, por qué el alumno se había equivocado y qué es lo que hace la realidad de los cubanos. Buscan el por qué se equivocó, pero no sancionamos, sino que damos oportunidad para que el alumno pueda reciclar lo que hizo malo. Cuando uno hace una prueba, son muy pocos los profesores que revisan la prueba y le preguntan al alumno, ¿por qué te equivocaste en esto?, búscame la solución a ese problema. Si el alumno lo resuelve en esa clase, eso que tenía malo en la prueba, ¿qué le pongo un visto bueno? Porque logré que él elaborara un proceso mental de tal modo que él buscó cuál era la causa porque estaba mal. Pero yo se lo hago saber. Entonces, con eso, intencionamos, además, que nosotros le estamos dando confianza al alumno para que realmente llegue a hacerlo mucho mejor. Y le damos confianza en eso, ¿ya? Eso es lo que haremos con fuerza. Gracias. Y ahora vamos a ser espáticos y le vamos a dar la palabra a otro. Gracias. 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 Gracias.